Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver con el ex piloto japonés de Fórmula 1, Kamui Kobayashi Bueno, Kamui Kobayashi va a participar en las 24 horas de Spa Francor Champs y como sabemos el ex piloto japonés de la Fórmula 1 participará en la prueba de resistencia referente al mundo, obviamente, de los GT3 y bueno, les deseo mucha suerte a Kobayashi para que tenga buenos resultados en su debut de las 24 horas de Spa Francor Champs y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós, camifuera, chao